Buscando mejorar cada uno de los sectores afectados por la dictadura de Nicolás Maduro, representantes del presidente interino Juan Guaidó visitaron Costa Rica a fin de presentar y de obtener diferentes estrategias que permitan mejorar el tema turístico y agropecuario. Darío Ramírez, comisionado ante el proyecto Plan País de Venezuela, explicó parte de la situación actual que vive el país suramericano. La crisis que estamos enfrentando es a todos los niveles. Y justamente la idea de estar acá en Costa Rica, como lo hemos hecho en los últimos meses alrededor de Latinoamérica, es presentar ese plan con el que pretendemos reconstruir, superar esta crisis. Esta crisis nos presenta una oportunidad y es poder hacer todo prácticamente desde cero. El régimen de Maduro y de Chávez fue experto en conseguir a cada una de las personas para destrozar absolutamente todo el país. De la misma manera, se indicó que se quieren aplicar algunos modelos que tiene Costa Rica a fin de mejorar y potenciar esos sectores afectados. En Venezuela no hay ni un solo sector que no esté totalmente destrozado. Más allá de lo evidente, como lo puede ser la salud, la alimentación, los servicios básicos, incluso las pequeñas cosas en Venezuela no funcionan. El presidente Guaidó, junto con la Asamblea Nacional, hemos conseguido todo lo contrario. Justamente a los expertos en poder reconstruir cada uno de esos sectores. Y aquí a Costa Rica hemos venido con nuestros expertos en el tema agroalimentario y en el tema de turismo, que son dos sectores en los cuales Costa Rica tiene una experiencia muy rica, muy importante, que puede aportarnos a poder seguir construyendo este plan, este plan país con el que pretendemos volver a ser el aliado que fuimos para toda Latinoamérica. Dentro de las estadísticas se indicó que 4 millones de personas han abandonado Venezuela.